del programa, la Cámara de Industrias y la Cámara de Servicios presentarán un proyecto de ley para que las empresas puedan contratar empleados con salarios equivalentes al 70% del laudo vigente. Esta posibilidad ha sido ya rechazada de plano por el PIT-CNT que de hecho denuncia una posible precarización del trabajo con esta medida. Y por otro lado, la Cámara de Industrias va a realizar un estudio de impacto con el objetivo de evaluar la posibilidad del Tratado de Libre Comercio con China que, bueno, ya se ha anunciado por parte del gobierno, se está negociando y se va a comenzar con un estudio de perfectibilidad. Las cámaras empresariales quieren también evaluar cuáles pueden ser los impactos aquí en nuestro país. De todo esto vamos a hablar con Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Antía, buen día. Por favor, buen día. Un placer de estar ustedes y con vuestra audiencia. Bueno, gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer estarlo con nosotros. Antía, quiero comenzar preguntándole por este proyecto que tanto se ha difundido en los medios en las últimas horas, del cual se ha hablado, pero tampoco se conoce bien el detalle de cuál es la iniciativa que tiene que ver con la contratación de nuevos empleados en un sueldo del 70% del lado vigente. Esto es así tal cual y cuál es la intención. Yo creo que esto merece una explicación de los minutos. Ese es un detalle del proyecto. Es un detalle que surge en el momento en que en el Uruguay asistimos, vemos por la televisión aquel día que se llama a los Jornales Solidarios y se anotan 220.000 personas. Nosotros hacía meses que veníamos trabajando en un proyecto para darle un poco, digamos, de justicia a la negociación salarial en cuanto a la negociación salarial comprenda el desarrollo de las pequeñas empresas, de las medianas y también de las grandes. Porque entendíamos que asistíamos a un proceso por el cual había una suerte donde los salarios que se estaban resolviendo estaban por encima de la productividad media de las empresas y las empresas más pequeñas y las medianas se veían con dificultades y como no podían acceder a los descuelgues porque de hecho los descuelgues no existen, terminaban dejando gente afuera del sistema de trabajo. Ese fue el eje central de nuestra discusión. El eje central iba acompañado también del levantamiento de observaciones que la OIT ha hecho a la Ley de Negociación Colectiva Uruguaya. Veníamos por muchos meses trabajando en esa idea, en la idea de que estábamos viendo una gran concentración de empresas por un lado, porque las empresas grandes pueden pagar salarios más grandes y las empresas pequeñas y medianas no podían acceder a esos salarios. Y durante todos esos meses de maduración interna, porque nosotros esto lo hemos discutido en nuestras gremiales, finalmente llegamos a un acuerdo con la Cámara de Comercio, surge esa noticia a 220.000 luguayos en la calle, salario cero, y el Estado estableciendo un mecanismo de, digamos, de carácter social para, vamos a decirlo con su nombre, una suerte de changa para pintar semáforos, todos los hemos visto, limpiando el borde de los cordones de la calle. Y entonces por 12.500 pesos nominales, por 15 días de trabajo. Y nosotros dijimos, ¿y el sector privado no podrá ofrecer algún tipo de mecanismo? Entonces, yo creo que acá hay que, a todos nos corresponde, a todos los actores de la comunidad nos corresponde manejar las cosas con un grado de responsabilidad mayúsculo, porque la etiqueta esa quieren pagar por debajo de los laudos, es para que se lo señale a los empresarios como usureros, como, digamos, como personas que se van a aprovechar de una situación. Y acá los empresarios lo que dijimos es, ¿no estaremos frente a una oportunidad? Dicen por ahí, se corta el hilo por el eslabón más delgado. ¿No será una cuerda que estamos tirando, poniendo arriba de la mesa para que se discuta, para que el PIT-CNT la vea con esta mirada y agregue todas las garantías? Porque esto que estamos planteando, que se entienda, esto es temporal y con todas las garantías. Y acá nadie se puede hacer en vivo de echar gente a la calle para después recontratarlo. ¿Es temporal del mismo modo que es temporal el plan solidario que estableció el gobierno? ¿Es tan temporal como eso? Nosotros lo que planteamos en estos titulares del proyecto de ley que acabo de dejar aquí de arriba de la mesa, es que sean por un año, quizás podrían prorrogarse a un segundo año porque... No es tan temporal. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa, Leonardo? El asunto es el siguiente. Este sistema que nosotros decíamos que ha fijado salarios por encima de la productividad de las empresas, ha expulsado trabajadores. En el quinquenio pre-pandemia, 55.000 puestos laborales se destruyeron en Uruguay. Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 1 de diciembre de 2020, desaparecieron en Uruguay 2.400 empresas de entre 5 y 100 empleados. Muchos de esos trabajadores están en la informalidad. No tienen derecho a nada. Pero estamos hablando de salarios acordados en el Consejo de Salarios, ¿verdad? Salarios acordados, pero lo que nosotros estamos señalando y estamos de algún modo haciendo un mea culpa que nos comprende a nosotros mismos, es quiénes nos sentamos a la mesa y a quién representamos. Porque allí en la mesa donde se fijan los consejos de salarios están los trabajadores, los empresarios y el Estado, ¿verdad? Ahora, los trabajadores son los representantes sindicales que están fuertemente establecidos en las empresas más grandes. Lo mismo pasa con los empresarios. Los empresarios que se sientan en la mesa representan, suelen representar a las empresas más grandes. ¿Cómo se interpreta el bien común? ¿Cómo se interpreta la gente de a pie? ¿Cómo se interpreta la gente que está desempleada en la calle? ¿Cómo se interpreta la micro, pequeña y mediana empresa? Ahora, para esas empresas, porque el razonamiento es, hay empresas más chicas que no pueden cumplir con los consejos de salarios, con la pauta establecida y dejan gente afuera porque no pueden. Esa es la argumentación. Usted al pasar dijo, los descuelgues no existen, pero los descuelgues están establecidos. Es decir, muchas veces se ha apelado a los descuelgues. ¿Por qué dice hoy que no existen? El descuelgue es el mecanismo para que la empresa que no puede estar a la altura de lo establecido en el consejo de salarios, presente en la información y con el sindicato mismo acuerde un salario menor. ¿Por qué dice que no existen? ¿Me permite contestarle? El año pasado, en el año 2020, el peor año en la historia, hubo cuatro descuelgues. ¿Sabe cómo se hace un descuelgue? La empresa que te dice, yo no puedo, me voy a fundir, tiene que ir al ministerio con abogados, con contadores, mostrar sus números a sus competidores y por consenso... ¿A sus competidores o al sindicato? A su sindicato, a los sindicatos, a los trabajadores y a las empresas representadas en esa tripartita. Mostrar sus números, justificar el por qué. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre? No lo hacen, porque además ese voto tiene que salir por consenso. No lo hacen. Entonces, ¿qué hacen las empresas? El que tenía 10, no puede pagar, pasa a tener 8. El que tenía 40, pasa a tener 30. Y así es que llenamos la calle de gente, esos 55.000 puestos destruidos. ¿Qué por qué ocurren? Ocurren solo por los salarios. No le echemos solo la culpa a los salarios, porque algún sindicalista va a decir, no, pero se quejan los salarios. Las condiciones de competitividad en Uruguay no ayudan a la producción. No es un descubrimiento. Tenemos una cantidad enorme de elementos que hacen difícil a la competencia en Uruguay. Entonces, acá son muchos los deberes que tenemos que poner sobre la mesa. En materia salarial, nosotros lo que entendemos que se debe hacer es que esos consejos de salarios deben interpretar que no todos somos iguales. ¿Y por qué un 70%? Porque igual parece una disminución bastante importante. Nosotros pusimos 70%, y podría no ser ese el número, porque las leyes que se han hecho en Uruguay para fomentar el empleo, como la ley de empleo juvenil, han tenido pocos resultados. Entonces, cuando analicemos lo del 70, pensemos en que, primero, no se debe perforar el salario mínimo nacional, de ninguna manera. Y segundo, que hay mínimos de sectores que realmente son bastante más altos que esto, por lo cual hay mucha gente que está dispuesta a trabajar. Siempre la mirada puesta en los 220.000 que están en la calle. En Uruguay hay 300.000 trabajadores informales. Uno de cada cuatro de los trabajadores son informales. Entonces, tenemos que hacer una mirada global, empática, de la situación que ocurre en el país, y que tiene que ver con cuáles son las condiciones laborales, como estas, la del salario, y cuáles son las condiciones de competitividad que tienen las empresas. Y mucho más decirlo ahora, cuando nos estamos por sentar con los señores del sudeste asiático, que son los más grandes del planeta, los líderes mundiales en bienes industriales, el líder mundial de lo que va a ser la economía del siglo XXI, y nosotros estamos discutiendo cosas que no tienen sentido, ¿cómo podemos entender acá en Uruguay que puede ganar un funcionario de una empresa de 5 trabajadores lo mismo que una empresa de 500? ¿Son iguales? Es lo mismo, permítame un ejemplo, ¿es lo mismo un funcionario de la principal industria láctea del Uruguay que un funcionario de la quesería de Nueva Albecia? Es lógico. Pero estamos hablando, los laudos es el salario mínimo para la categoría. El trabajador de la empresa chica puede ganar ese laudo y el de la empresa enorme puede ganar mucho más. Puede haber variables, pero en general lo que se fijan en los consejos son salarios y son condiciones salariales que muchas veces no las ponemos en la lista, pero que se vuelven pesadas para las empresas más chicas. Y otro detalle que no es menor, que no es menor, las nuevas empresas, los nuevos emprendedores. Yo le hago una pregunta, se juntan unos muchachos a hacer, digamos, un emprendimiento de cerveza artesanal. ¿Pueden pagar los beneficios y los salarios del sector de la bebida, que es del sector industrial que paga mejores salarios y mejores beneficios? ¿O tienen que trabajar en la informalidad o directamente no dar a luz ese emprendimiento? Entonces, yo creo que podemos poner sobre la base el concepto de justicia. No podemos tratar en forma igualitaria a quienes son diferentes. Es lo que decimos. Y sobre esa base, y mire que no vengo con la verdad dentro de un puño, yo vengo recogiendo lo que veo, lo que hablo con los colegas, particularmente con los que tienen menos voz. Porque las empresas grandes tienen su llegada, tienen su imagen, tienen su lobby. Las empresas más pequeñas y medianas no tienen quien las escuche. Ni que hablar los que están en la calle y los empresarios que han debido cerrar cortinas. En algunos casos, esas diferencias de todas formas estaban contempladas. Por ejemplo, las diferencias en Montevideo Interior, en la negociación salarial, se contemplan. De todos modos, una duda que me surgía es, por lo pronto estos apuntes referidos al proyecto de ley que ustedes van a presentar, no mira diferencias entre las empresas, ¿no? Sería un criterio general. Pensando en esa observación que ustedes hacen, de que a veces la negociación salarial no contempla la gran variedad que puede haber de situaciones de empresas. Este proyecto tampoco lo hace. No entendí muy bien su pregunta, pero déjeme decirle lo siguiente. La diferenciación entre Montevideo Interior no existe. Es decir, acá una empresa en el interior, un hotel, los hoteles de la terna de Daimann, tienen los mismos laudos que el hotel Conrad de Punta del Este. Es decir, esto es así. El kiosco que está en Solís de Matagojo y el que está enfrente al shopping de Punta Carreta tiene que pagar el mismo salario. Esa es la norma que nosotros nos hemos dado. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Y esto que estoy diciendo, esto es lo que hace el mundo. El mundo ha ido y nosotros lo estamos diciendo. Y miren lo que les voy a decir. Entren en internet y googlen expresiones, por ejemplo, del economista Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, él ha hablado de este tema. Que Uruguay se debe mirar, digamos, no a negociaciones tan prescriptivas en materia centralizada, sino capilarizar un poco y mirar qué es lo que pasa a nivel de empresas. Él lo ha dicho. Entonces lo dice él y está bien, y lo digo yo, y entonces hay que censurarlo. A ti, perdón, perdón. No hay que retirar eso. ¿Y cómo? ¿Usted me suena la necesidad de... Pará, pará. No, no, no. No en esta mesa, pero he visto algunas repercusiones en redes sociales de algún dirigente sindical de primer nivel con el criterio ese de no me gusta la idea, entonces la censuro porque viene de quien viene. Eso es algo que hay que terminarlo en Uruguay. De lo contrario, no vamos a avanzar nunca. ¿Y cómo va a favorecer esto a las empresas? Usted habla de que hay mucha gente sin trabajo y que obviamente la pandemia ha profundizado la situación del desempleo y de la precarización del trabajo y demás. Para las empresas, porque si ustedes hablan de que si se baja el laudo a este porcentaje, más empresas contratarían, es porque obviamente, me imagino, tienen los datos recabados de que las empresas se verían beneficiadas con esta posibilidad. ¿Cómo beneficiaría directamente a las empresas? Hay capacidad para contratar más gente entonces ahora, pero la tranca es solamente el sueldo. No, en este mismo proyecto nosotros estamos presentando una serie de planteos tributarios que justamente lo que tienen tiene como objetivo aflojarle la cincha a las empresas. O sea que hay un tema también de los impuestos que pagan las empresas. Pero por supuesto, porque estamos pensando en estos trabajadores, por ejemplo, que están en la calle, que nosotros proponemos por un nivel inferior al laudo que hoy tienen. Bueno, van a pagar aportes patronales a la seguridad social, es ridículo, si hoy no pagan nada, hoy no existen. Además, para que quede claro el concepto, empiezan a trabajar, la economía se empieza a alimentar y la rueda a girar. Y esos trabajadores pasan al nivel de las empresas y de sus compañeros. En las empresas, a los empresarios no les interesa pagar diferente a quienes hacen tareas iguales, de ningún modo. Es la paz interior que hay dentro de los lugares de trabajo. Ahora, si logramos reincorporar con trabajos genuinos a gente que hoy no está en la foto, no estamos dando un paso positivo, no da para analizarlo en vez de salir con una crítica directa. Porque usted cuando empezó el planteo dijo la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio propone una reducción salida. No es así. Respetar los convenios vigentes, que se siga con el sistema actual, ¿verdad? Que se le dé una mano a los que están afuera. Y de futuro, y este es el centro de lo que nosotros planteamos, miremos adentro de las ramas, diferenciemos a los que no son iguales. Yo dije, propone un proyecto que incluye, no dije que propone solo bajar el salario. No, pero fue el titular. Bueno, porque claramente es lo central del proyecto. A veces el titular, ¿sabe qué pasa? Por eso lo invitamos para que usted lo explique bien. Se me ocurre, a ver, perdone que vuelva a los descuelgues, pero tal como usted lo explica, los descuelgues tienen el inconveniente de ser un mecanismo engorroso y que las empresas lo resisten de alguna manera, ¿no? pero tienen la virtud, por lo que yo veo, de apuntar a la empresa que está en dificultades. ¿Esto sería para todas las empresas porque no podría prestarse a que la empresa que sí puede pagar se sume a este mecanismo? ¿Sabes qué es lo que ocurre, Leonardo? Que acá lo que hay que hacer es un mecanismo protocolizado con datos objetivos de Banco de Previsión Social, de DGI, de ventas, que sean indiscutibles. Acá están los números de esta empresa, esta empresa si sigue así cierra y se pierden todas las fuentes laborales. Se presenta, se miran los datos, se corroborra y dice, ¿sabe qué? Sí, vamos a bajar un escalón porque si no esta gente es como un paciente enfermo, lo metemos en el CTI por un tiempo, lo oxigenamos, le damos vida y después volverá al sistema general porque las otras empresas tampoco van a querer tener competidores en mejores condiciones. El asunto es determinar si esa empresa que realmente está mal está condenada a dejar de existir y ¿qué es lo que nos respalda? Nos respaldan los números. Cuando yo le decía... ¿Es para esas empresas esto entonces? ¿Solo para esas empresas? ¿Lo de los descuelgues? Es una medida que tiene que plantearse solo... No, lo que ustedes proponen. Lo del 70%. No, 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 perdón. Lo del 70%, a ver, seguramente quien necesite, quien vea oportunidades de recuperar personas, de ser más eficiente en el trabajo, de volver a la formalidad. Mire que acá hay muchas empresas, nosotros no manejamos los números de 2021, pero sabemos que son números muy grandes de empresas que fueron a la informalidad, que con un régimen incluso más generoso tributario, ¿verdad? Podrían volver y participar del mundo que debemos construir porque la formalidad, que Uruguay había avanzado mucho en formalidad y ahora retrocedió, es muy importante incluso para la salud de la reforma de la seguridad social que Uruguay está encarando. Nosotros necesitamos tener gente en sus planicias, con sus aportes porque vivimos cada vez más y debemos pagar las jubilaciones de quienes trabajaron y debemos ser justos con unos y con otros. Le voy a volver un momentito a lo que le preguntaba a Nico y a lo que le preguntaba a Leo porque me parece que no termina de quedar claro el tema. ¿Esta reducción del 70% de los salarios incluye a todas las empresas? Es decir, ¿una empresa grande con capacidad y en buen estado también puede acogerse a este beneficio? Mire, nosotros le planteamos en términos generales porque puede llegar el caso de, digamos, mire, le voy a poner un nombre de apellido. Hace poco leí en el diario una de las empresarias más importantes del país, Alejandro Bulgaroni, decía ¿qué sentido tiene que la producción de olivos, que es zafral, ¿verdad? pague los mismos salarios que la producción industrial de aceite que se produce, digamos, a lo largo de todo el año y de distintas fuentes vegetales, ¿verdad? Entonces, esa clasificación de los salarios en el mismo nivel independientemente de las diferencias son pequeñas cosas que hacen ruido a la contratación y que por ahí se pierden oportunidades laborales para muchas personas. Se lo pongo como un ejemplo. Yo, ¿sabe qué es lo que creo? Que en general las empresas grandes y que están bien no van a recurrir a esto. Pero pueden. No creo que lo hagan, no creo que lo hagan porque no lo necesitan. No creo que lo necesitan, pero ¿quiere que le diga lo siguiente? Esto, que está escrito en este papel, estos son títulos. Cuando nosotros le presentamos esto al PIS en el TEN dijimos, muchachos, todas las garantías que se les ocurran, todas las críticas, todos los... Esto es un borrador de algo mejorable, digamos, que se puede agonar. Pero por supuesto, y lo mismo le decimos a la administración de gobierno. Nosotros creemos que este tema puntual de la contratación de emergencia es un aspecto a lo que nosotros más vamos, a lo que nos interesa porque tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con el futuro es dar justicia a las decisiones salariales adentro de las ramas. Pero lo que usted está planteando no estarían de acuerdo en hacerlo diferencial por sector, porque usted acaba de decir que eso hace ruido en las contrataciones, las diferencias impositivas, las diferencias... O por eso lo planteó en general, o sea, en general, ¿no? O estarían dispuestos a avanzar en eso, en que cada... Por ejemplo, los empresarios, empresas grandes que no necesitan acogerse a esto queden por fuera de esto. O que determinado sector quizás el descuento no sea tan... No sea el 70 y sea un poquito menos. Si usted ve... No va para este programa, ¿no? Repasa el planteo tributario, está dirigido casi en su totalidad a las mil pymes, que son las que tienen... Las que sienten la cincha más apretada y a las que le cuesta más la contratación. A las que le cuesta más la contratación. Y ¿sabe qué otra cosa que hay que poner arriba de la mesa? Las que tienen menor tecnificación. Porque ¿cuál es una de las cosas que estamos viendo ahora y que es más compleja? Que la automatización llegó para quedarse. Pero ¿quiénes se automatizan más? Las empresas más grandes porque tienen más masa crítica, más volumen. ¿Y sabe qué queda en el medio? La mano del hombre, el trabajador. Estamos frente a un momento, frente a un cambio que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo tremendamente. Algo que quizás íbamos a vivir en 10, 15 años y lo estamos viviendo en uno, en uno y medio. Y en el interín de esto tenemos personas a las cuales debemos tratar de buscar incluirlas dentro del ámbito del trabajo. Se nos termina el tiempo, tenemos que pasar a hablar mínimamente del TLC con China, pero una duda que me queda a propósito de estas propuestas. Uno de los capítulos aparte de las contrataciones de emergencia que es lo que principalmente hemos estado conversando refiere a la modernización laboral. Ahí ustedes plantean entre otras cosas promover bolsas de horas para que las jornadas de más de 8 horas se puedan compensar con días de menor actividad. ¿Qué implicaría concretamente? Pero por ejemplo, a ver, esto existe en toda Europa o en buena parte de Europa, es decir, los países avanzados han recurrido a esto. Imaginemos que es necesario, a ver, a mí me ha pasado, yo tenía un operario que pretendía no trabajar los viernes, digo, no existe eso. Es decir, se puede dar, porque el hombre era del interior y quería un fin de semana largo, se puede dar el hecho de que se requiera de una actividad mayor 4 o 5 días porque el barco está en el puerto, pero después quedarán trabajando 4 horas durante X cantidad de días para compensar ese tiempo. Ese tipo de, digamos, de racionalidad, de encuentro, de ganar, ganar, porque a veces lo piden los propios trabajadores. Eso hoy está impedido por la normativa uruguaya. Es decir, son pequeñas cosas que ponemos arriba de la mesa que en algunos casos se dan, comillas, en forma sotoboche, ¿no? Oscar, ¿qué arregló con ese trabajador? No, no pude arreglar porque, bueno, llamaba demasiado la atención que ese día viernes que hace por fuera, digo, a nosotros nos interesaba porque, ¿qué ocurre? A veces se trata de una persona que tiene conocimientos especiales que sirve, que, pero, digamos, hay toda una normativa que hay que tratar de respetar y lamentablemente nos volvemos muy estrictos, pero... Es una flexibilización parecida a la que se está dando con el proyecto de ley de teletrabajo, ¿no? O sea, que nosotros funcionamos hoy en día con dos límites, un límite de horas por día y un límite de horas semanales, es flexibilizar un poco el de la cantidad de horas por día y respetar el de la cantidad de horas semanales. A mí la palabra flexibilización no me gusta porque puede tener el sinónimo de precarización. Nosotros no queremos precarizar el trabajo, nosotros queremos, junto con los trabajadores, hacer crecer las empresas y hacer crecer el país. Entonces, lo que decimos es, este tipo de normativa tan rígida en el mundo no se usa, ni siquiera en los países nórdicos, europeos, que son los más avanzados en materia de negociación laboral. Nosotros lo que entendemos es que tenemos que tratar de hacer cosas de ganar, y ahora, cuando nos sentamos a la mesa y nos dicen, bueno muchachos, vamos a competir con China, con China, empieza a temblar el piso, el estómago se nos aprieta, entonces, en algún momento se nos ocurrió comparar cuáles son las condiciones laborales de uno y de otro lado, de qué modo pueden ser las complementaridades. Tenemos que mirar un poco el mundo más amplio, tenemos que respetar los derechos y alimentar el estilo de vida del país y de nuestra gente y defender a nuestra gente. pero en esa foto tenemos que tratar de poner la mayor cantidad de uruguayos posibles y no podemos, no debemos dejar la mirada al costado cuando encontramos que hay 220.000 personas que se anotan para pintar semáforos y precisamente usted mencionó el tema de China, ahora avancemos un poquito porque se nos va a terminar el tiempo, ¿cómo está viendo ustedes esta posibilidad de negociación de un TLC y este estudio de prefectibilidad que se va a iniciar que anunció el gobierno? Ustedes también están por su cuenta evaluando los datos. Por cierto, dijo que le tiembla el estómago. Claro. Y sí, porque sabe qué es lo que ocurre cuando uno ve ese monstruo y esta pequeña comarca y uno dice, bueno, cómo puede ser posible. Temen pérdida de competitividad, que la industria baje. La pérdida de competitividad ya existe, es una realidad, es una gran dificultad. A ver, nos reúne siempre el optimismo en general, ¿no? El tema es buscarle la vuelta, la vuelta de tuerca para que la mayoría de los sectores de algún modo quede beneficiado y donde veamos, nosotros vamos a construir un mapa tipo semáforo, verde, beneficiado, amarillo, vamos a buscar transformarlo en verde, rojo, ¿qué podemos hacer con ello? Y en los rojos tratar de encontrar tiempo, tratar de encontrar quizás algunas excepciones acá no puede quedar nadie afuera de la foto. Y la pregunta es, porque se habla mucho de garanceles, que Uruguay ganaría 100, está en la prensa de hoy, no hay que pensar en la foto del momento, hay que pensar en la foto del mañana, ¿por qué viene China al Uruguay? Yo ayer leía el famoso tema de la frontera agrícola, es decir, la cantidad de tierra que ellos pueden producir, que pueden, digamos, transformar en alimentos. Un millón de kilómetros cuadrados. Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 130, 140 son frontera agrícola, es decir, tierra para producir. Es una cantidad muy importante. Y en estos momentos en que los países y después de la pandemia ve, que digamos, ponen tela de juicio lo que es el autoabastecimiento, en este caso, de alimentos, una cosa tan simple y pero tan importante, ¿no? Por favor, si lo habrá vivido Europa después de la segunda, de la primera, de la segunda guerra mundial, ven esto en Uruguay, tierra fértil, tierra con agua, agua de lluvia, agua de superficie y agua subterránea. Creo que hay un mundo de oportunidades para fortalecer toda la cadena agrícola y no pensemos en el producto terminado que hoy exportamos, que son pocos. Pensemos en el producto que hoy exportamos, en los productos que podemos agregar valor y hacer mejores cosas acá en Uruguay y en los insumos que se necesitan para esa producción agropecuaria que muchos son de producción local y que muchos se importan pero que se podrían producir localmente. Entonces ya con la mirada puesta en eso habría muchos sectores industriales que podrían beneficiarse. Hay que ver qué es lo que pasa con los demás sectores industriales, hay que tratar de preservar los mercados de preferencia, hay que hacer un gran equilibrio para que Uruguay y el Mercosur puedan mantener esta relación imperfecta que tiene y que realmente hay que tratar de mejorar. Este ven como algo positivo entonces que el país se plantea traer inversiones a través de un tratado de libre comercio con China, no solo el tema de la exportación de bienes como usted mencionaba, un país productor de alimentos como Uruguay, la necesidad que tiene un país como China de eliminar quizás impuestos o de garantizarse esa importación de alimentos que por cierto ya es nuestro principal destino de exportaciones, sino que el tema de las inversiones de las cuales tanto se habla, ¿ustedes lo analizan con algo positivo entonces que llegue a nuestro país? Mire, yo les voy a señalar dos aspectos que creo que están sobre la mesa y que son muy positivos. Primero, vimos como el gobierno anterior de otro color político quiso esto. Vemos como este gobierno de otro color quiere esto. China mira para acá y por algo y yo creo que está haciendo esta lectura que le da certeza. Eso por un lado, por otro lado el aspecto geopolítico, estamos hablando de una gran potencia que pone un pie y que quiere poner un pie a permanencia y entonces esto nos da la sensación que el Uruguay tiene chances de poder plantear, de poder pedir cosas y de golpe pedir algunas cosas más que nos den beneficios. Usted decía inversiones, sería realmente excelente que todo ese proceso de inversiones proyecte al Uruguay a un salto hacia el futuro. Breve, porque se nos termina. hoy los intendentes de Paysandú, Salto y Río Negro que aparte representan a los dos grandes grupos políticos están presentando un plan para que esos departamentos tengan descuentos especiales en los impuestos para competir con la Argentina. ¿Están de acuerdo ustedes? Mire, conozco los titulares. Yo, para negar esa preocupación, permítame decirle, yo he escuchado industriales, productores de alimentos en el Uruguay, mire lo que le voy a decir, que se entienda por parte de la audiencia, que han exportado alimentos al Uruguay en el periodo pandemia en la medida que las fronteras estuvieron cerradas. Es decir, han ganado clientes en el Uruguay porque esos clientes no existían, porque todos esos departamentos se alimentaban literalmente de lo que se compraba del otro lado del río. Ahora, se abren las fronteras, la brecha cambiaria es enorme, los precios, los valores son realmente muy diferentes y existe preocupación porque desde el lado industrial va a bajar lo que es el aprovisionamiento a esa zona del país. No conozco las características del proyecto, el tema de correr las fronteras es donde termina de correrse la frontera, porque después va a haber departamentos fronterizos con estos que están al lado del río y entonces ellos también van a levantar la mano. Acá hay que arreglar las cuentas nacionales y el país tiene que ser más competitivo y los productos tienen que ser más baratos. Bien, Alfredo Antiga, presidente de la Cámara de Industrias, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias. Amigos, hacemos la primera pausa ahora en Desayunos Informales, enseguida vamos a hablarles de otros temas, por ejemplo, el deporte se viene en un ratito con Diego Jocas y también más de la información local e internacional. Ya regresamos.